Venga, acércate más, una, dos y tres, vamos, 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 vamos ¿Qué, no llega o qué? Sí llega, pero es que estás tirando al cielo, tienes que bajar más, 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 tienes que apuntar un poco, si no, no le vas a dar Estoy tirando bastante alto, venga, a la de tres nos movemos de nuevo, una, dos Venga, va, una, dos y tres, vamos, 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 vamos Tú dispara, apúntales un poco, juntaros un poco más algunos, que estéis muy separados, venga Yo no veo Venga, un poco más, ¿vale? Eso es, apuntando sí, ahí le puedes dar Venga, uno fuera, uno fuera No veo nada Venga, otro más y se acaba, ¿vale? Al siguiente, al siguiente barril y ya acabamos Una, dos y tres, vamos Vale, se ha acabado, se ha acabado el juego, poner seguros, poner chupetes Ha ganado Iván, venga Eh, pedazo de cabrón, apunta bien Guau, en todas las pelotas Me he llevado uno, por lo menos ¿No has cogido coquilla? Eh, no has cogido coquilla Sí, pero es que encima, la coquilla está aquí, pero me ha dado aquí ¡Jajaja! 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 No, que ya ni veía, o sea, mirad lo que está, como lo tiene Pero tenía que haber salido correños desde el principio, si no lo vale para nada El parar en cada sitio es horrible El peor, el peor, el peor, el peor, el peor, el peor, el peor El peor, el peor, el peor, el peor, el peor ¿Qué? ¿De echa puta de casa? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!